¡Decime, linda! Goldstein te quiere en tribunales. En una hora en la puerta del juzgado. Que se le ocurrieron un par de ideas. Vamos, vamos, que llegamos tarde. ¿Ya la escuchaste, mamá? Está prohibido bajar corriendo por las escaleras. Pero, papá, ellos somos grandes. Vas a ver que hoy te ganamos. ¡Gané! ¡Chicos! Bajen, que se me hace tarde. ¿Dónde están? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Los chicos! ¿Qué? ¿Los viste? Por acá no pasaron. ¿Qué están de mierda? Delia, los chicos. No los puedo encontrar. No sé dónde están. Le pregunté a todos los vecinos. Toqué todas las puertas. Nadie sabe nada. Nadie vive nada. A Sebastián, ¿por qué mierda no apareces? Está a punto de irse todo el carajo. Los vamos a encontrar, te lo juro. Los vamos a encontrar. Van a aparecer. No es que... No es que... No es que... No es que... No. No es que... ¿Por qué? No es que... No es que... Todo esto tiene que tener alguna otra explicación. ¡Gracias!